¿A quién beneficiará más esto? ¿Al candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador o a los otros partidos, al PAN, al PRI, al PRD? ¿Que los PRDistas, algunos PRIistas y algunos PANistas, se vayan en desbandada y se unan con Andrés Manuel López Obrador y que luego los corran de sus respectivos partidos? Bueno, PRD destituye a Barbosa en el Senado por apoyar a AMLO, Padierna lo sustituye con 15 votos a favor, 5 en contra y 2 abstenciones. El PRD corrió a Miguel Ángel Barbosa por haber ofrecido apoyo, haber manifestado su apoyo a Andrés Manuel López Obrador. Asimismo, decidieron suspenderle sus derechos partidarios e iniciarle un procedimiento de sanción por expresar su apoyo al presidente nacional de Morena. Bueno, en México, por expresar tu opinión de apoyo hacia una persona, te pueden correr de tu trabajo en el momento que sea, y más cuando es política. Carlos Sotelo y Margarita Guillaumín calificaron de ilegal el procedimiento sancionatorio porque dijeron que se basó en un resolutivo que primero sanciona y luego da el derecho de audiencia al acusado transgredir los estatutos, mismos que hace casi dos años fueron modificados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Otro nido de ratas, pero bueno. Consideramos que es un acto arbitrario, abusivo, sin fundamento legal, dado que Miguel Barbosa no ha contravenido ninguna norma del Senado ni del partido, indicó Sotelo. Destacó que esta decisión es política y pinta a vergüenza, a venganza, tiene el olor o la huella de una venganza o ajuste de cuentas del partido que ha privilegiado su alianza con el PRI o con el PAN. Las corrientes que votaron a favor de la salida de Barbosa fueron Nueva Izquierda, Vanguardia, Progresista, Galileos, los dos divisiones de Foro Nuevo Sol y un voto de ADN. En contra, además, Sotelo y Guillaumín votaron otros de su corriente y dos de IDN. Carlos Sotelo resaltó que la sanción no es solamente para Miguel Barbosa, sino para quienes han cuestionado la política colaboracionista de exdirigentes del partido del PRI y del PAN, con el expresidente Felipe Calderón y el actual Enrique Peña Nieto. Margarita Guillaumín aseguró que la sanción es impugnable porque no se ajusta a los estatutos perredistas y viola los derechos constitucionales del ahora excoordinador y que las bancadas no se rigen por el estatuto, sino por la ley orgánica, en este caso, de la Cámara de Senadores. ¿Pueden dos diputados sentarse a hablar de la trata de personas como si hablaran de un partido de fútbol y reírse carcajadas? ¿Puede Vicente Fox rebuznar todo lo que rebuzna cada vez que abre la boca? Peña Nieto dejarnos en ridículo a todos los mexicanos a nivel internacional con sus estupideces. Peña Menso, perdón. Y no pasa nada. Pero viene Miguel Barbosa del PRD y manifiesta su apoyo a Andrés Manuel López Obrador y lo corren de su trabajo. Una venganza política, seguramente, y una muestra de lo que el PRD ha dejado de ser y en lo que se ha convertido. RH Noticias.